Música Si me dices que busque el olvido No sabes amigo lo que es el amor He tratado pero no he podido Sé que la he perdido y me falta valor Se ha metido muy hondo la ingrata Murió mi esperanza, que desilusión Si pudiera arrancarla de mi alma Reinaría la calma en mi corazón Si bebiendo pudiera olvidarla Su recuerdo no existiera guía No me explico lo que a mi me pasa Que me voy entonces la recuerdo mal Ten cuidado cuando te enamores De querer con inmensa pasión Te verás como yo día y noche Bebiendo en la barra y llorando un amor Música Sirvan copas yo ya me despido Pues ya de mi vida se acerca el final Si la ven díganle que ella ha sido La mujer que un día me hizo pelar Fue por ella que la muerte me hizo pelar Que partí por el triste camino De los que se alejó De los que se alejan y no vuelven mal Música Si bebiendo pudiera olvidarla Su recuerdo no existiera guía Su recuerdo no existiera guía No me explico lo que a mi me pasa Que bebiendo no existiera guía Que me voy entonces la recuerdo mal Ten cuidado cuando te enamores De querer con inmensa pasión Te verás como yo día y noche Bebiendo en la barra y llorando un amor Música Música Música